¿Qué es la exportación de la comunidad pesquera de Huícola? También en calidad de productos frescos. Esto se produce porque se ha generado un acuerdo, un protocolo para la inspección, cuarentena y revisión de requisitos sanitarios y veterinarios de los productos acuícolas, lo que permite por primera vez que estos productos frescos lleguen al mercado chino y sean certificados por la plataforma CIFR, reconociendo así la certificación que realiza el CERNAPECA de estos productos. La significación de estas operaciones es muy simbólica porque abre un mercado de productos frescos que es muy importante para la actividad de Huícola. Hoy lo es para el salmón y mañana puede ser para otros productos de cultivo de Huícola. Así que felicitaciones a los que han encerrado estas operaciones y esperamos que vengan muchas más en un mercado que está expectante de los recursos de producción nacional. Gracias. 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 Gracias.